Música Bienvenidos a este impresionante espacio lleno de historia. Bienvenidos y muy bienvenidos al TRI Palacio de Santa Paula. Se alzaría aquí el monasterio de Santa Paula, perteneciente a esta orden. Música Estar en este hotel que para mí representa mi segunda etapa por TNH, justo en el que fue, me quedé con el Santo Mauro, la segunda operación que tuvimos fue esta. Bueno, empezamos en un principio, se llama, hace colections y bueno, la verdad es que le tocaba. Todo en nombre de la invitación y del patronato provincial del turismo agradecerte que inviertan en Granada, que inviertan en Andalucía, pero especialmente en nuestra ciudad y en nuestra provincia, porque como tú bien lo decías, tenemos la suerte de tener unas administraciones que creen que hay que ir de la mano del sector empresarial. Yo no me extiende, Antonio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias que nos habéis dado a tu equipo, no solo que se hubiera en Granada, sino por la apuesta, por la inversión y sobre todo por creer en Granada. ¿Por qué es que no os habéis creído hoy? Creíste hace 20 años. Y entonces, a partir de ahí, el hotel hace Santa Paula se construyó en un buque en Cidia, el hotel fue de los primeros de los cinco estrellas que teníamos. Hoy, afortunadamente, está el tejido que siempre y cada día son más los que se van acercando y completamente en extremo. Esta noche nos la da a su casa, a este magnífico, de darle la bienvenida y saludarle a él y a todo su equipo, que se ha desplazado a Granada en esta noche que es tan especial. Muchas gracias también, directora, por abrirnos las puertas y por hacer posible este acto, que es una noche especial, como decía, a ropados. Con esa cadena emblemática de nuestra ciudad y con ese sello internacional para, entre todos, seguir haciendo crecer Granada en nuestro futuro. Muchísimas gracias, buenas noches y desde luego todo nuestro reconocimiento. Muchas gracias. Es un honor para mí estar en una noche tan especial de reinauguración de un hotel que va a significar mucho más de lo que significaba en esta ciudad, de la que me siento adaptada con muchísimo cariño. ¡Gracias! 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 Gracias, señor Corte. Vamos a ir con el primer auditorio catalán. Muchas gracias a todos por la asistencia y espero que nos veamos cada año. Una vez cada año nos hemos empeñado en que los amigos de Santa Paula estemos aquí. Espero que el año que viene una autografía. Gracias. 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 Gracias.